Tienes que comprender que nunca te haré feliz Si me alejo de ti, es porque grande es mi querer Pero aún así no puedo vivir sin tu amistad Con mirarte sonreír, hay dicho en mi existir Tienes que comprender que la vida es así Que me muero por ti, por no poderte tener Me extrañe si no vuelvo a buscarte nunca más Es que debo decidir si luchar o no por ti Tienes que comprender que también yo pienso en ti Pero el tiempo me enseñó que no es fácil ser feliz Si me alejo de ti, es porque te amo Si me alejo de ti, es porque no quiero tu sufrir Si me alejo de ti, es por lo inmenso de este amor Pero siento que sin ti, poco a poco he de morir Si me alejo de ti, es porque no quiero tu sufrir Si me alejo de ti, es por lo inmenso de este amor Pero siento que sin ti, poco a poco he de morir Si me alejo de ti, es porque te amo Si me alejo de ti, es porque no quiero tu sufrir Si me alejo de ti, es porque no quiero tu sufrir Si me alejo de ti, es por lo inmenso de este amor Pero siento que sin ti, es por lo inmenso de este amor Y es que debo decidir si luchar o no por ti Si me alejo de ti, es por lo inmenso de este amor Y es que debo decidir si luchar o no por ti Si me alejo de ti es por lo inmenso de este amor Tienes que comprender que nunca te haré feliz Si me alejo de ti es por lo inmenso de este amor No puedo vivir sin tu amistad, con mirarte sonreír Hay dicha en mi existir Si me alejo de ti es por lo inmenso de este amor Que ironía tiene la vida, no volverás a ser mía Si me alejo de ti es por el bien de los dos Si me alejo de ti ya que el tiempo me enseñó Si me alejo de ti en la vida hay que sufrir Si me alejo de ti por todo este inmenso amor